Avanza el Campeonato Nacional de Atletismo en Barranca Bermeja, el director de la competencia asegura que es importante la participación de los deportistas ya que les dará el pase para un certamen de talla mundial. La participación es importante debido a que este evento es selectivo al Campeonato Sudamericano que se realizará en Lima en el mes de junio, igual en su orden será selectivo al Campeonato Mundial que se desarrolla en Nairobi, Kenia en el mes de agosto. Esto quiere decir que un grupo de entre 10 y 12 deportistas serán seleccionados desde luego que cumplan con la marca mínima para este importante certamen de talla mundial y desde luego aquí están los mejores, los departamentos, todos los que vienen aquí son los mejores de sus regiones. Los deportistas trabajan fuertemente para clasificación al Campeonato Mundial. Anderson Asprilla del departamento de Antioquia ganó medalla en salto alto con 2 metros 10 centímetros, habló de su victoria. Estamos emocionados y pues seguro de que se podía realizar la marca pero ahí nos acercamos, gracias a Dios. Estamos esperando el suramericano que se realizará creo que en Perú el otro mes, a inicios del otro mes y espero y hoy con toda para realizar la marca. Mi zona de entrenamiento es en el municipio de Turbantioquia con el entrenador Marco Antonio Ibargüen y pues sí, ahí vamos trabajando. Los atletas con los mejores rendimientos tendrán la posibilidad de clasificar al Campeonato Mundial que se realizará en Kenia en el mes de agosto.